Por qué le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a Sinaloa La banda me anda tocando Me gusta todo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo A mí el meli fue el dinero A las patas de un caballo Para apatear mi abuelita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Yo reparto a la pobreza Yo reparto a la pobreza Y decirle que por cuánto Mereje otro tiempo vivo Por si hay aire en el otro mundo No haya mujeres No hayas mujeres divino Más no saben que el dinero Más no saben que el dinero Más no saben que el dinero Más no saben que el dinero